Sonando en toda Venezuela con O.E.B. Record Aquí en mi tierra las mujeres son más bellas Aquí en mi tierra tengo un lindo tricolor Tengo campos, tengo ríos, tengo selvas Y tengo al llano que me da la inspiración Aquí en mi tierra las mujeres son más bellas Aquí en mi tierra tengo un lindo tricolor Tengo campos, tengo ríos, tengo selvas Y tengo al llano que me da la inspiración Tengo montañas, tengo las playas que son más bellas Y tengo sangre del gran libertador Y tengo un sello que dice grande hecho en Venezuela Aquí en el pecho que me agranda el corazón Tengo montañas, tengo las playas que son más bellas Y tengo sangre del gran libertador Y tengo un sello que dice grande hecho en Venezuela Aquí en el pecho que me agranda el corazón Yo no me iré y no me iré Esta es mi tierra Esta es mi patria, es mi escudo, es mi amor Y si al luchar por defenderte yo muriera Mi Venezuela moriría en tu honor Y no me iré, yo no me iré Esta es mi tierra Esta es mi patria, es mi escudo, es mi amor Y si al luchar por defenderte yo muriera Mi Venezuela moriría en tu honor Abajo cadenas, gritemos con fuerzas Alza mi bandera, viva Venezuela Abajo cadenas, gritemos con fuerzas Alza mi bandera, viva Venezuela Abajo cadenas, gritemos con fuerzas Alza mi bandera, viva Venezuela Abajo cadenas, gritemos con fuerzas Alza mi bandera Que viva Venezuela Vuelve a ganar Venezuela Se impone la democracia Después de tanta desgracia Que invadió nuestra nación Tenemos un corazón fuerte Como el de ninguno Y en el momento oportuno Sale pa' entrar en acción Venezuela es un bastión Con maravillosa gente En Caracas, en Oriente El de Anero allá en su fundo Relampaguea el catatumbo Y hasta la China se enoja Porque mira con congo A su lago moribundo Saldrá de lo más profundo Del sentir venezolano Que división entre hermanos Nos rinde mejores frutos Que debemos marchar juntos Con mucha fe y optimismo Llenarnos de patriotismo Pa' marcar mejores rumbos Parece que es oportuno recordar a Carabobo Militares con decoro igual que muchos de ahora Iban venciendo al otro El gran ejército español Venezuela fue nación libre, justa y soñadora La huella emancipadora la dejó el libertador No mancillen el honor De aquella vieja academia Que ella mismita se alegra Cuando ve que te gradúas Y así mismo como actúas Con amor y con conciencia No marchitemos la esencia De este pueblo soberano Que ha agarrado de la mano Con pito, bandera y canto En su pecho no hay quebranto Su corazón es escudo Para derrimar el muro Que ha causado tanto llanto Me voy a abrir por lo ancho De mi país tan hermoso Voy a remontar el potro De la verdad y la constancia Desandaré la distancia Que recorrió aquel poeta Pa' ponerle más riqueza A nuestro folclor glorioso Usted que es tan acucioso Le apostaré mi sombrero Que el doctor Alberto Arbelo Cuando el reto lo escribió Más nunca se imaginó Que seguiría la porfía Y hoy vemos con alegría Que el folclor fue quien ganó Un florentino soy yo Que me lo niegue la pure Que allí mi batalla Tuve con versos de oro y diamante Nunca olvidé al contrincante Más bien le rendí el honor Y aunque salí vencedor Jamás me sentí triunfante No se te ocurra burlarte De quien te llevó a la cima Puedes mirar tu caída Llorando y arrepentido Trataron de dividirnos Pero le falló el intento Y hoy vamos todos contentos Porque el voto es la salida Se llenaron de mentiras Patriotas sin ideales Pero las verdades salen En cualquier atardecer Hoy mi pueblo va a emprender La gran reconciliación Justicia, amistad y unión Volverán a florecer Llega un nuevo amanecer Reverdece la esperanza Con un nudo en la garganta Empuño mi tricolor Para el pueblo la condición Es vivir en democracia Paz, trabajo y libertad Se adueñan de nuestra patria El joropo que es el alma Del pueblo venezolano Sirve para la alegría Del romance en el parrando Hoy como el alma es herida Por las cosas que han pasado Sirve para levantar Una voz que sea el reclamo De todo aquel quien le duela Ver al país arruinado Por culpa de los corruptos Que hasta hoy lo han gobernado Aunque la culpa de ellos Es necesario aclararlo Debe también compartirla Quien por ellos han votado Y elección tras elección El mal se les ha olvidado ¿Será que ya no se acuerdan De aquellos bancos quebrados Por unos que siempre fueron Los señores más honrados Como ejemplos de moral Eran siempre colocados Por sus vidas ejemplares Algunos condecorados Se robaron los auxilios También los fondos guardados Pero los juicios prescriben Y nunca son apresados Pero si agarran a un pobre Los juicios son apurados Escribió William Ojeda ¿Cuánto vale un magistrado? Y antes de los quince días Ya lo tenían sentenciado Un saludo a mis amigos Leocadio Ramírez Jorge Zacarías Antonio Asturillo El doctor Villanueva A mi hermanazo Miguel Vázquez E Ingrid de Vázquez Nos vemos en El Límite Donde Teddy Piña y Joyo Morales El Límite de Vázquez Los planteamientos que traigo No crean que se han terminado Inflación exorbitante Y el Bolívar devaluado Hay crecimiento económico En los grafitos y cuadros Pero el bolsillo del pobre Cada día está más pelado Viviendo como indigente Viviendo como indigente Siendo tan rico el Estado Crisis moral y económica Son factores combinados Que analizando los vemos Que dan como resultado Las cantidades de niños En la calle abandonados Que desde antes de nacer Son futuros condenados A morir en la miseria Por mendigar un bocado Sin derecho a educación Ni a ver quién los ha engendrado La sociedad moralista Esto lo tiene callado Porque este afecto no forma Sus valores fabricados Están todos los estratos Por la droga penetrados Hay crisis educativa Todo el mundo mal pagado Malos los servicios públicos Por siempre han sido prestados Aunque han sido gobernantes Hombres sabios e ilustrados Pero el idioma del pueblo Aún no lo han deletreado Maestro que toque el arpa Jale la cuerda Que ollita Pa' que se inspire un coprero De las tierras apureñas Estado que tanto quiero Mejor dicho De San Juan Payar a mis correderos Para cantarle a mi gente Sinceramente hoy traje Mi cancionero Un saco cargo De coplas Clarito Tengo el guerguero Y un corazón Bien grandote Del ancho Del llano entero Desde que estaba chavalo Soñaba con ser artista Y mis sueños Se cumplieron Porque ando De pueblo en pueblo Con mi canto romancero Por eso estoy orgulloso De la profesión Que llevo Recuerdo que una mañana Montado en mi potrarruana Juré mirando pa'l cielo Que yo sería un peregrino Mejor dicho Un misionero Llevando como mensaje El sentimiento llanero Que yo sería un peregrino Con las esperanzas De viajar por otras pampas Traspasar muchos linderos Divulgando mi folclore Por todito el mundo entero Con la humildad en el trato Y Dios como cabrestero Y cantarles con cariño A hombres, mujeres y niños Esos serán mis anhelos Sin mezquinar y egoísmo Con un amor verdadero Porque el artista Se debe completamente a su pueblo Me disculpan mis colegas Si al escuchar este verso Les pongo erizado el cuero Jamás estaré de acuerdo Con todos esos copleros Que se olvidan de su gente Se vuelven faramalleros Aquellos cuando empezando La pasan de radio en radio Promoviendo un disco nuevo Cuando suenan sus canciones Dejan de ir a los medios Y no le cantan a nadie Si no le ofrecen dinero No sé... Venezuela, Venezuela, te está cantando tu hijo con amor y mucho esmero Aunque a veces me entristece mirar como aquí en mi pueblo En vez de querer lo nuestro valoran en lo extranjero Y no respetan mi música, muchas veces por decreto es que apoyan lo veguero Bonito escucha un pasaje de Farfán o de Guerrero De Montoya y de Reinaldo el Cardenal Sabanero Gallos, canto y coleadera debe ser la trilogía que perdura en nuestro suelo Son la más viva expresión y el alma del parrandero Que junto con las mujeres adornan el mundo entero Colombo, venezolanos, aquí les dejo un encargo de todo el cajón llanero Debemos luchar unidos porque lo nuestro es primero La gloria será insaciable si el principio es valedero Les traigo buenas noticias gente de mi patria entera Es otro dato oficial para que ganen monedas Regreso flecha, ve los famosos en toda la esfera Más preparado que nunca, corre más que una gacela Lo traje porque los típicos tenían la reclamadera Querían verlo competir con caballos de otra tierra Le estaban cogiendo cría en las haras haragüeñas Daniel Pérez y el caimán preparándanos a esmera Al morirse Marion Business este tomó la tutela Dicen que se reventó en su última carrera Cuando en el Simón Bolívar Flecha ganó la contienda Que Dios te tenga campeón en sus sabanas llaneras Anda llanera, prepárese Jaramillo Gran jinete de primera Que usted es el seleccionero pa' ganar esta refriega Orgullo de tu cupido y su tierra guariqueña Y guariqueña Flecha va bien aperado Criollo no de otra manera Un buen suadero de junco pegado de su gurupera Posal de cuero de tigre, riendas de cuero de culebra Cuero de culebra bien firme de su pescuezo Llevará nuestra bandera Pa' que flame con el viento y resalten sus estrellas Y que todo el mundo diga que Flecha Belón la lleva Verde la lleva, su alimento vale un poco Porque la cosa es más seria Su paca de vertibel, maíz cariaco con avena Buen calcio con vitamina pa' que se afirme en la arena Firme en la arena Pa' apostar en este clásico me preparé sin flojera Vendí de la finca mía treinta jaulas ganaderas Puros toros de cogote que llenaron mis chequeras Y mis chequeras contrató un avión privado Pa' traspasar la frontera Suspiloto iba el perdomo Hombre de amistad sincera Hace pirueta en el aire igual que el águila negra Igual que el águila negra Llevamos de compañeros Tres eras que no se quedan Padre, hijo, espíritu santo Porque mi fe los venera Vamos rumbo a Puerto Rico A formar la zampablera Llevo una delegación Que es la más parrandera Grandes contrapunteadores Con sus coplas altaneras Moroturo, Julio Bruces, papelón, Goitia y Panela Mis compadres cantautores Dijeron que no se quedan Van a cantar y apostar Y a ganar plata y la abuela Reinaldo, Jorge, Vitico, Armando, Montoya y Reina O sea, Lima, Ira, Cristóbal, Cristina y la Taraseña Luis Silva, Scarlett Cabello, Fernando y su romancera Con los hermanos Rondón De tierra pariaguanera Artistas profesionales Que hacen vibrar esas cuerdas O sea, Archila, Carlos Tapia Torrial, Valencia y Ojeda Antonio, Euro y Birmas Pa' que la vaina esté buena Con el acompañamiento en la maquinaria llanera También el conde del Cuácharo Y don Emilio Lobera Ellos nos van a brindar Su actuación de charachera Para celebrar en alto el triunfo de Venezuela Oigan de nuevo a Chulina Narrando esta otra carrera Vamos con el clásico del Caribe San Juan de Puerto Rico Los caballos están adentro Las emociones afuera Listos, arrancan Largada bastante bonita, buena pareja Por la parte externa de la cancha Se viene el triple coronado norteamericano American Faro a señalar la ruta Es perseguido de cerca por Yachtify En el tercero el mexicano Nacozareño con Coco Alcán Seguidamente por Puerto Rico Soy Conquistador Detrás por Venezuela Flecha Veloz Victoria Duracan Sí, se está quedando el de Panamá El Moro Evaristo En la última colocación Pasan frente a nosotros Gigan la primera curva Para desarrollarse en territorios De la recta lejana Está bobinando el clásico Del Caribe American Faro Yachtify le corre a medio cuerpo En el tercero por México Nacozareño Y ya se viene aproximando Flecha Veloz Con Emisael Jaramillo Pisando en firme En contra de los punteros Seguidamente lo hace Duracan Sí, convictoriado Están en el poste De los 700 metros finales American Faro El norteamericano al frente Ataca de una vez Flecha Veloz Pasa en firme Desplaza Y se viene a dominar Las acciones Del clásico del Caribe En el segundo quedó American Faro En el tercero Nacozareño En el cuarto Cocolcán Con Soy Conquistador Cuando están encarando Así el giro De la última curva Entrando ya En la recta De las emociones Y entró solo Flecha Veloz El pupilo De Domingo García El orgullo De Guasimal Que Ceras del Medio Se distancia De sus rivales Para el segundo Viene atacando El caballo Nacozareño Y por Puerto Rico Soy Conquistador Pero en los 200 metros Que restan Flecha Veloz Es ganador El de Venezuela En pasada final Atropella Victoriado Y Huracancí Pero le ganó Flecha Veloz En el segundo El caballo Y Huracancí Con Victoriado Seguidamente Por Panamá Evaristo Por Puerto Rico Soy Conquistador Nacozareño Cocolcán American Faro Y Justify En la última colocación La victoria En Puerto Rico Para Flecha Veloz Los dividendos Baje 10 dólares Por ganador Nos llenamos Domingo Maestro Ronald Salazar Jarem El timbre y bordón Con el 4 De Ángel Luis Con el bajo El Ramón De nuevo Darwin Garrido El gordito Barrigón El mismo Que grabo El fa El saqueo Y el apagón El saqueo Y el apagón Roca y modos De gloria Oído a continuación Ella vive en Calle Fístola Ella vive urbanización Es una casa de familia Allá todo es vacilón Jugamos truco Agilei Venden cerveza y tirón Por culpa de la pandemia Dicen por televisión Suspendidas todas las fiestas Y todita reunión Hacia el COVID-19 En esta propagación Todo el mundo entretenido Escuchando reggaetón Nos caímos donde gloria Nos cayó una comisión Todo el mundo manos arriba En la pared y el portón El comandante era un negro Que se parece a King Kong Todo el mundo se duro en mano Y llamaba a pasipor Gloria era dueña en la casa Pues le bajó la atención Se metieron para el cuarto Y acabaron el colchón Y del baño se llevaron Hacia cepillo y jabón De la nevera y el perco Un tubo de salchichón Apagaron el equipo Que policía pavocón Se llevaron los CD De don Oscar de León A Pocho el hijo de Gloria Le cayeron el pujón Pocho le dijo al jodido Que quieto señor Yo no soy un delincuente Yo soy un trabajador Y pila con la otra parte Que ahora viene lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos caímos donde Gloria Eso causó conmoción Salió hasta por Televen Igual por Univisión Por noticias calabozos Publican la información Que por fin le ponen fin A la casa del terror A la casa del terror El mocho de Cañafito La solicita por Cipol Porque se robó una vaca Y diez tareas de frijol Por los vecinos corrían Como tigre alante de León El gordito José Alí Dijo yo arreglo motor Freddy el hijo de Ercolla Me van a llevar el fón La gordita que Joana Le corta la inspiración Dijo yo quiero retrujo Porque me cayó una flor Casi se llevaron presos A Oscar y a Cabezón Choco dijo Soy albero Yo siempre afeito al patrón Mi compadre Toto dijo Jefe yo soy profesor El cantante Esteban Pérez Estaba borracho con ron Si yo hago una llamada Van cambiado pa' Japón La gente es loca Van cambiado pa' Japón José Guerra de la radio Mamá yo vengo al frijón Grisel correja el mecánico Valió corriendo a millón Mi compadre Meregote Dijo yo soy luchador Yo hago obras en mi barrio Estoy con la constitución El compa amable Guzmán Dijo yo soy productor Esa vaina estaba fea Parece una rebelión Señores quédense en casa Que sirva de reflexión El pulpa dijo bien duro Yo soy de la selección Mi compa Emanuel Herrera Varmidita en un sillón Mi viejo Manuel Guerrido Soy el guayabo llorón Llora Soy el guayabo llorón Gloria muy arrepentida A porreo del corazón Esta belleza aquí toba Comiendo uva y melón Por culpa de mi hijo Cocho casi voy a tocorón He dado cuenta que a veces la vida es corta Que hay que gozarla sin prejuicios ni quebrantos He dado cuenta que a veces la vida es corta Que hay que gozarla sin prejuicios ni quebrantos Porque la muerte cuando llega no perdona Y es un balazo que no está justo en el blanco Yo por ejemplo siempre disfruto el momento Vivo contento, no me aflijo, no me achanto Yo por ejemplo siempre disfruto el momento Vivo contento, no me aflijo, no me achanto Porque no sé hasta cuándo estaré vivo Por tal motivo la paso bien mientras tanto Ay, 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 dicen que soy vagabundo Que soy un huevo sin rumbo que choca con los barrancos Que soy palante, que no le temo a la vida Que entre amores y bebidas he gastado no sé cuánto Como aquí nada es eterno bebo como bailo y canto Y si una mujer me gusta le recuesto mi potranco Si ella me da su pasión, pasión tendrá por piranco Por mi forma de pensar dicen que soy un taranto Pero no he visto un tijunto que lo revivan con llanto Pero si he visto una viuda metiendo su pente al rancho Por eso es que yo disfruto de la vida y sus encantos Porque el día en que yo me muera voy directo a un campo santo ¿Qué hago yo? Después he muerto con un realero en el banco ¡Ey! 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 ¡Gracias! Pa' mis amigos yo soy su hermano del alma Pa' mis amores soy un río en el desierto Pa' mis amigos yo soy su hermano del alma Pa' mis amores soy un río en el desierto Nunca maltrates ni ofendas a una mujer Si no te sirve déjale el portón abierto Todo se acaba menos la mala intención Y el que es así ni jugando me le acerco Todo se acaba menos la mala intención Y el que es así ni jugando me le acerco En esta vida hay que tener precaución Y en gente mala mi tiempo yo no lo invierto Ay, 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 andan diciendo compay Que yo y que tengo por ahí una mujer en cada puerto Otras quisieran que un amor me descuartice Pero hay un refrán que dice gallo viejo aunque sea tuerto Al mundo hay que sonreírle Y andale siempre despierto Trabajen pero descansen Miren que el tiempo es experto Los problemas se envejecen y ponen al hombre terco Los días que yo no trabajo en alegría los convierto Incluso cuando yo muera palabra de un hombre cierto Si Dios me da un permisito allá también me divierto Compadre no se apichirre ya lo tengo descubierto Y salga a gozar su vida como decía don Ruperto Vivo y que uno disfruta pa' carriar después de muerto Sabrosa que es esta fiesta Bueno que toque el arpisto Provoca llama a un cantante que le rinda un pedacito Para cantarle a esta gente unos versos sabrositos Oye invita a mi padrino el que llama al carraíto La cara y el cabello lo veo muy apuradito Deje que siga la fiesta que están tocando bonito Échese un trago de caña y cántese un joropito Que yo medio remolón lo miro desde el banquito Con eso estás demostrando que ya tu eres un viejito Párese de esa banqueta y ayúdeme un poquitico Alegrar esta parranda después yo lo felicito Pero tiene que ganarse siquiera pa'l cabecito De gracias que usted me ha ahijado y quiero a mi compadrito Si no en el preciso instante le partiera ese jocico Lo dijo don Figueredo y hoy lo dice el carraíto Pero el ojo y de ese cuenta que esa muro no es perico Yo no lo estoy preguntando si eso es verde o es rojito Que si el gato en la bar de aquí es si el cochino es chiquito Que si yo estoy muy muchacho que listo para el concrito Además no es culpa mía si usted se siente yochito Que gran equivocación que tienen los jovencitos Pensar que uno está muy viejo porque lo vean tranquilito Que pensará este muchacho cuando cumpla treinta y cinco Y vea que a su cabellera se le tiñe de blanquito Agarro una zona nueva la guindo de un tocorito Allí me quito la vida después de beberme un litro Al mirarme el pelo blanco y ese cuerpo tan flaquito Eso parece un espanto así como te lo he visto A mi se me está poniendo que ya tú estás pasadito Que no respetas mujeres ni muchachos ni viejitos Cuando el hombre es belicoso se la pasen esos brincos Se morirá con el tiempo alcoholizado y solito Me miras relampagueado y eso si desde lejito Como aquel que tiene miedo con el pulso azaradito No se preocupe paisano que yo no soy tan prosisto Pa' hacerle pasar una pena y de los pecerrían toditos No tengo la cara de mono ni soy payaso de circo Tampoco le tengo miedo pa' darle por ese pico Pero como buen pensante mejor que me tranquilizo Y no que me metan preso por pegarle a un muchachito No se preocupe por eso que ya yo soy mayorcito Si quieres pelé pa' afuera, pa' allá pa' que limpiecito Yo cargo aquí en mi cintura un remito nuevecito Digo por si se le ocurre sacarme algún cuchillito Cuando estaba muy muchacho trabajé en matecerrito Había un toro cachilapo de color negrito tinto Que nadie se le metía porque los corrió a toditos Y cuando me le metí me lo traje mansitico No soy ningún animal, soy un hombre completico Soy hecho a la semejanza del sagrado Jesucristo No soy ni toro, ni perro, ni ningún animalito Pa' que usted venga a domarme con sus versos aguaitos Mi intención no es dominarlo para llevarlo hasta el piso Mi interés es que comprenda que hay cultura y hay principios La fuerza bruta no sirve sino para hacernos triso Así que tome el consejo y sálgase de ese guiso Yo me voy a retirar porque el hervido está listo Le pido al dueño de la fiesta que me consiga otro litro Quiero seguir parrandeando hasta mañana a las cinco Pero si voy a pensar lo que me dice el viejito Cuando usted quiera yo quiero cantamos otro ratico Y si vienes por las malas es porque eres masoquisto Lo voy a estar esperando pa' enseñarle un manuscrito De puro verso profundo pero nunca de pleitisto Carraiteras y carraiteros Esto va para todas las madres y los niños del mundo entero Los angelitos del cielo número cinco El niño y el abuelo Voy a retomar la pluma para escribir unas líneas Y así hablar de un angelito que en misión vino de arriba A cantar y componer así me gano la vida Si es un mandato divino mejor comienzo enseguida Había una hermosa ciudad y en la ciudad una familia Celebraba un matrimonio, su fiesta de maravilla Se casaba un caballero con una hermosa chiquilla Se abrazan los dos esposos cuando la fiesta termina Y el hombre dijo a la dama, mi princesa consentida Voy a llevarme a mi padre a compartir nuestras vidas A compartir nuestras vidas porque él no tiene a más nadie Dime tú quien me lo cuida Y la mujer remolona llegó y contestó enseguida Espero no sea el problema que nos llevara a la ruina El padre de aquel muchacho se le notó en las pupilas El producto de los años que le pasaban por encima Pasaron muy pocos meses y la mujer negativa Un día se enfrenta al esposo, altanera y agresiva Dijo que el viejo estorbaba en la sala y la cocina Con sus manos temblorosas derramaba la bebida Y botaba el alimento al servirle las comidas Y aquel muchacho tan noble con su mente confundida Buscó por toda la casa, consigue una vieja silla Con una mesa vulgar de lo vieja y corroída Y en un rincón de la casa le sirvieron la comida En un tazón de madera, igual que la cucharilla Y en un tubo de bambú le sirvieron la bebida El viejo no dijo nada, tan solo de lejos mira Dejó soltar una lágrima que se perdió en su barbilla Pero un día la mujer dice, muy alegre y sonreída Sabes que el doctor me dijo que la cosa es positiva Que voy a parir un varón y el viejo escuchó enseguida Ajunto a sus dos manitas, dijo mirando hacia arriba Gracias Padre Celestial por todo lo que te pida Solamente un angelito nos puede alegrar la vida Gracias Padre Celestial por mandarnos a los angelitos del cielo A poblar la tierra como nuestros hijos Dijiste Padre mío, dejad que los niños vengan a mí Porque de ellos será el reino de los cielos Amén Y vivan los abuelitos del mundo entero Arpa de Venezuela, Eduardo Ochoa Fueron pasando los meses mientras crecía la patilla La mujer acariciaba el fruto de su semilla La llevan al hospital y el viejo oraba en la esquina A los dos días regresó la mujer adolorida Mostrándole a aquel anciano una bella canastilla Que ahí miró a su nietecito y dice Dios lo bendiga Lágrimas y carcajadas de una alegría positiva Se escuchaba en el hogar de aquella hermosa familia El niño empieza a gatear y se enamora enseguida De las caricias del viejo quien lo ama y quien lo cuida Quien lo ama y quien lo cuida El niño cumple siete años Un día agarró una penilla Y se dirigió al solar Donde habían unas tablillas Los padres se le acercaron De manera sorprendida La madre le preguntaba ¿Qué estás haciendo mi vida? Y el niño le contestó De una manera tranquila Dos tazones de madera Igual que dos cucharillas Cuando estén como mi abuelo Ahí les sirvo la comida Y en dos tubos de bambú Les serviré la bebida Aquello les llevó al alma Como cosa sorpresiva El tiempo de Dios es justo Eso es palabra divina Porque aquella misma tarde El niño buscó la esquina A donde estaba su abuelo Y esperaron la comida Al servir la madre dice Vente para acá enseguida Mientras el niño contesta Con su mirada tan viva O yo como con mi abuelo O comemos en familia Se trancaron las gargantas Se derrumbó la mentira Y el hombre buscó a su padre Y lo besó en la mejilla Luego le dice al oído Con el alma arrepentida Desde ahora en adelante Comerás en mi vajilla En la mesa principal Y en el puesto que tú digas Mientras la mujer decía Caramba como es la vida Perdona viejo querido Porque sé que fui engreída Que esto sirva como ejemplo A todo aquel que se olvida Que debe de amar al prójimo Eso aparece en la Biblia Y pondré un broche de oro Para hacer la despedida Voy a decir en voz alta Que viva mi Dios Que viva Vivan los padres Los niños Nuestra alegría positiva Que vivan los angelitos Lo más grande de esta vida Y aquí está el canta clarito El hijo de canta claro Que era el propio florentino El coploro legendario El mismo que en Santa Inés Cantó con el bicho malo Y a mí me dejó de herencia Las coplas a flor de labio Yo canto con el que sea Los doce meses del año Y todavía tengo versos Para cantar diez verano No es fácil que quede mal De la forma en que lo hago Nunca canto paloteo Me presento bueno y sano Porque yo consciente sé Cuando pierdo y cuando gano Soy pollo pero de raza Y bien acondicionado Con picos de querre querre Y las espuelas de clavo Con la condición que tengo Me topo con el más gallo Cuando llego a un desafío En la barrera me paro Les canto fuerte y sereno Para que oigan los contrarios Yo mismo me meto al peso Y si es de armarme me armo Y si peso igual que otros Porque yo no doy un gramo Escuela les puedo dar Y no le temo a tamaño Podemos ir al combate Pero yo me juego caro Al que yo pique de frente Lo dejo cara que aquí ando Con la calidad que tengo Si no lo gano lo entablo Producción es palmate Lo que agarra lo pega Y en un joropo rialengo Nació mi amor por la canta Ya en mi tierra llanera Cuando transcurría mi infancia Grité mi primer corrigo Acompañado del arpa Del maestro Lely Requena Hijo ilustre de mis pampas Desde allí soy canta claro Por convicción y por raza Guarico me avanceró Y me entregó su confianza Y en respuesta a tal honor Con buen trabajo y constancia He puesto tu nombre en alto Terruño de mi añoranza Eres la cuna de tantos cantadores De mi patria Referencias del folclor Que del lote se destacan Yo que sigo ese camino Y sin apurar la marcha He logrado colocarme En un lugar de importancia Entre experiencias y triunfos Que en mi carrera resaltan Pero el mayor galardón O la premiación más alta Es el cariño del pueblo Que me recibe entusiasta Cada vez que hago presencia En las diferentes plazas Es un honor para mí Y a todos le doy las gracias Por esta razón yo tengo Disposición inmediata Para entregar lo que cargo Aquí entre pecho y espalda Que lo expreso Dando rienda al trino De mi garganta ¡Suscríbete al canal! Para contrataciones Llama al 0414-946-4235 Usted que toca bonito Antonio Hostos Sale la cuerda cerrera Para que escuchen El trino del negro Alexis Figuera La nueva revelación De la canta sabanera Salí del anonimato Con pie firme Un nuevo y un paso Trascendente en mi carrera Muchos estaban deseando Que mi producción saliera Y aquí estoy Pa' dedicarles Mis coplas serenaceras Nací en Valle de la Paz Con día 23 de marzo Una tarde veranera Según cuenta mi familia Que cogí una gritadera Y en la sala Y en la sala comentaban Ese negro es una fiera Pero no se imaginaban Que el muchacho Que escuchaban En cantor Se convirtiera Y alegrara con su trino A la gente parrandera Que aplaude, quiere Y admira Y admira Mi música Alexis Figuera El cantaclarito Marito de Venezuela Tengo un dolor en el pecho Mi corazón Lo embarga Una gran tristeza Estaba tibis Sin fuerzas Pues me dejó La mujer que más quería Robándome la alegría Y soteando mi nobleza Dejó mi vida indefensa Llena de melancolía Contado tengo los días Pues moriría Si esa dama no regresa A ella no le interesa De que yo esté Abismado en agonía A causa de sus mentiras Y por sus falsas promesas Mi ser solamente piensa Porque mal me pagaría Esto es Producciones Palmati Pura cabilla papá Puro llano Puro folclor Si todo era tan hermoso Porque te fuiste Mi muñequita traviesa Mi mente no lo procesa Honestamente No lo entiendo todavía Fíjate quién lo diría Hoy la nostalgia me apresa Y te juro con firmeza Pienso en ti todos los días No te importa vida mía Que con mi llanto Por ti formé una represa Tu imagen la cargo impresa En mis recuerdos Como una fotografía Analiza en sangre fría Lo que mis labios te expresan Hoy la soledad me estresa Me hiere tu despedida Alexis Figuera El canta clarito de Venezuela Pa' que respeten La cancha guariqueña No juegue Ahora entiendo que este mundo Sin duda alguna Está lleno de sorpresas No pasó por mi cabeza No pasó por mi cabeza Que a nuestra historia Un fin ella le pondría Tengo la cuenta perdida Lo confieso con franqueza Que llorando en una mesa Imploro su compañía Mi Dios dame valentía Mi Dios dame valentía Sabiduría Duplica mi fortaleza Y que entienda mi princesa De que los dos somos uno todavía Yo soy de ella y ella es mía Así mi alma lo expresa Si no tengo a mi marquesa Siento la vida vacía 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 Siento la vida vacía